Una 27 minutos de la tarde, momento de conocer las noticias del entretenimiento con Laura Belandia. Laura, buenas tardes. Hoy es viernes y les traemos las noticias del entretenimiento y la cultura en 90 te lo cuenta. Y una artista femenina lanza un nuevo sencillo que se convierte en una fusión colombo-española que invita a bailar y a disfrutar las cosas lindas que ofrece el amor. Carolina Vega es una cantante colombiana de pop que a través de sus canciones hace que las personas que las escuchan se identifiquen con temas relacionados al amor y el desamor. No necesariamente digamos que las canciones vienen de relaciones en este momento, pero sí pasadas. Y yo soy muy del amor, entonces me gustan los detalles, me gusta todo bonito y justamente esta canción habla de esos detalles, de esos amores como los de antes. Su último lanzamiento, No dejo de pensarte, la artista lo describe como una canción que habla de un amor ideal que llega a la vida sin planearlo y que cuando aparece no dejas de pensar en esa persona. Fue la canción que cambió ese momento de desamor, cuando uno se enamora siempre tiene como tropiezos y eso se plasma en estas canciones. Para este año, Carolina seguirá mostrando su talento y sus canciones no solo en Colombia. La artista caleña emprenderá una gira de medios en España y aprovechará para seguir haciendo sus próximas canciones en Ibiza.